This is the big one Antes de ti tenía tiempo de sobrar Y ahora pa' besar tu cuerpo aún no alcanzan las horas No conocí la otra mitad de mí antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Antes de ti nadie me había dicho yo te quiero Tomándote la mano mientras mirábamos el cielo Me diste ese beso, el más sincero Ahí fue cuando supe que no sería pasajero Ay, mami, tú me tienes mal, un talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguna más Bailándola conocí, atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal Porque tú tienes esa linda forma de amar Cada vez que te acercan o me quiero alejar No conocí la otra mitad de mí antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti En mi ropa está tu fragancia Aunque estemos a la distancia ¿Dónde voy? Tú vienes conmigo Conectado por los latidos Funcionó la ley de atracción Cuando cruzamos la mirada Tú te negabas al amor Y ahora te tengo enamorada Ay, papi, tú me tienes mal Talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguno más Bailándola conocí, atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal No conocí la otra mitad de mí antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Rusecki, lo del espacio, mami Lady, lady, la nena de Argentina Nos fuimos sin equipaje Ya, gente, tiene que lo traje D smoothies, por lo grande de mí, de ti Quéomas de mi salute Gracias por ver el video